Cubavisión Internacional en exclusiva conversó en La Habana con el grupo Mosedades de Scala hacia Madrid. El destino, Dios y todas las cosas en las que podamos creer cada uno, nos ha hecho que estemos hoy aquí en La Habana, felices, y sobre todo nosotros de conocerlo y Zascun de revivirlo, y de además volver a ligar la historia de Mosedades y de La Habana y de Cuba después de casi 40 años. Entonces, todas estas cosas pasan por algo y ha querido ser este infinito tour y este momento del grupo para que volvamos y regresemos a nuestra querida Cuba con grandes amigos. Liderados por Zascun Uranga y con éxitos mundiales como Donde Estás Corazón, Secretaria, Amor de Hombre y el mítico Eres Tú, ganaron desde la década de los 70 la preferencia de cubanas y cubanos de las distintas generaciones. Hemos podido probar la ropa vieja, que no podíamos irnos de aquí sin hacerlo, nos hemos podido tomar un mojito, y sobre todo yo creo que, hablo de mi experiencia, pero creo que es compartida por todos, nos ha encantado, nos ha fascinado La Habana, de hecho, espero que no tardemos mucho en volver. Añorando la vuelta, la vuelta, el pensar que veníamos a La Habana fue hace no mucho, ¿no? Y yo decía, hay que ir, hay que ir, hay que ir, porque tenía un recuerdo, un calor, una energía, un algo que aquí, pues llegas y se lo sientes, es que vosotros ya sabéis lo que es, nosotros no, y ahora ellos también lo saben. Con la promesa de regresar a Cuba, Mosedades cuenta que ya tiene grabada una pieza musical con un artista de nuestro país, que, aunque no revelaron su nombre, será otro abrazo fuerte entre ellos y Cuba. Tenemos una canción cubana que hemos grabado con un artistazo cubano, que yo creo que va a abrazar el regreso de Mosedades a Cuba. En enero último, el Instituto Latino de la Música, liderado por el cubano Daniel Martín Subiaud, le otorgó el premio Estrella del Siglo, primer grupo en obtenerlo y con el que sienten una satisfacción especial. Ser los primeros españoles en recibirlo, pues, y además, en enero, en el aniversario, y justamente en el lanzamiento del Eres Tú, pues, son una alineación de cosas que nos ha hecho especialmente ilusión y que al final regresemos un poco a la casa de la música latina que es Cuba, por siempre y para siempre. El momento queda inmortalizado para la historia, mientras las voces de Mosedades se escuchan en La Habana. Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional. Gracias por ver el video.